¡Darraa! ¡Cari! Búsquenme la número 5. Vámonos con Luguelín. ¿Qué fue lo que pasó con Luguelín, señor? Bueno, señores, Luguelín, medallista olímpico de República Dominicana. ¿Dónde está ese? La número 5, sí. ¿En el grupo? No, en el grupo, sí. Ok, pues siga diciendo. Ok. Luguelín, medallista olímpico de aquí de República Dominicana, la gloria del deporte, pues ha tenido una situación y publicó lo siguiente. Sírvala presente para informar que desde el año pasado estoy siendo investigado por la Unidad de Integridad de Atletismo por falsificación de documentos, o sea, pasaporte con un año menos de edad. ¿Esto qué pasa con el béisbol? Ay, carajo, Luguelín, no me hagas una cosa así, mucha. Desde el inicio de dicha investigación nos declaramos culpables e informamos a nuestra Federación Dominicana de Atletismo y del Comité Olímpico Dominicano. Además, hemos colaborado con dicha unidad de integridad con toda la información necesaria, ya que cuando este hecho pasó, yo era menor de edad. Lamento enormemente lo ocurrido en aquel entonces y sin ánimos de evadir responsabilidades, deseo explicar que en aquellos años era un jovencito de menos de 18 años, de escasos recursos y escasa educación. Salido de Vallaguana, que simplemente siguió los lineamientos de quienes me dirigían en mi carrera deportiva en aquel entonces. De momento tengo una suspensión provisional de toda competencia la cual hemos estado cumpliendo y esperamos por la sanción definitiva de parte de dicha unidad de integración, la cual respetamos a cabalidad. Además, esperamos que este mal ejemplo, oye, mira que es sincero, sirva de aprendizaje para todos los atletas que vienen subiendo para que siempre tengan el juego limpio como estandarte. ¡Ay, Jesús! Yo me equivoqué en aquel entonces y por eso le pido perdón a toda la sociedad dominicana, pero con igual orgullo seguiré defendiendo los mejores intereses de nuestro atletismo y del país. ¡Ay, Jesús! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Pero, bueno, yo creo que él, él, él podría ser perdonado porque un tipo que le ha dado tanta gloria a la República Dominicana en el área de atlética, yo creo que puede ser perdonado. No, y que no solamente eso, yo que lo he visto cerca, yo me he fijado que él es muy cooperador y muy colaborador con las nuevas figuras del atletismo. O sea, que incluso, si tú te fijas, él es un abanderado de que aquí el atletismo pues se enaltezca y tenga mejores equipos, mejores desempeños, mejores entrenadores. Tú sabes que años atrás él estuvo muy de cerca con que las pistas de atletismo y otras áreas deportivas pues se puedan recuperar. También el país recuerda la medalla de plata conquistada por Luguelín Santos en Londres 2012, segunda presea de la delegación dominicana en esos Juegos Olímpicos. Así es. Y la está mostrando. Yo creo que, yo creo que debemos, no debemos juzgar a Luguelín. No estoy diciendo, no estoy aplaudiendo que esto esté bien, claro que no, pero vamos a entender, número uno. Esos son errores de juventud, tal como él lo dijo. No, y no solamente juventud, de gente que estuvieron cerca de él yendo menor de edad. Claro, sí, sí, sí. O sea, en tal caso, no es a él que deben culpar. Porque yo te voy a decir algo, en la pelota hay muchos jóvenes, muchos niños que ocurren, o sea, los niños no, los apoderados incurren a esta práctica, incluso usan sustancias que son prohibidas dentro del deporte con ellos para ayudarlos a desarrollar. Y entonces, ¿el culpable, el culpable no al muchacho? No. Porque el muchacho es lo que tiene un sueño. ¿Me entiendes? Estamos de acuerdo en eso. O sea, que yo creo que a él, a Luguelín, entiendo yo que no debemos juzgarlo, sino a las personas que estuvieron cerca de él y que lo mal aconsejaron y lo mal apoyaron. Eso es cierto. Yo creo que sí, que deberían, y eso hay que dejárselo pasar porque no fue culpa de él como tal, sino de un adulto. Y estamos hablando de un año. Sí. Estamos hablando de un año. Si a eso vamos, en Corea y en la India, cuando tú tienes 23 años en Latinoamérica, en Corea y en la India, tú tienes 24. Porque esos nueve meses que tú duras de gestación se cuentan como un año. Es verdad. Cuando usted nace hoy, ya usted tiene un año. Es verdad. Entonces, si en otras culturas no se permite, y culturas que son atletas. Estoy seguro que las mujeres no están de acuerdo con eso. No sé si tú entiendes lo que yo quiero decir. Sí, yo lo sé. Si tú eres atleta en la India, se supone que tú no tienes la edad del pasaporte, según este lado del mundo. Sí, estamos de acuerdo y tiene mucha lógica, pero las mujeres yo sé que no van a estar de acuerdo con esa norma. ¿Y por qué? Le están poniendo un año más. Está sumando un año más y la mujer lo que hace es que se lo quita. ¿Usted se quita los años, peligroso? Jamás. ¿Cuántos de ti? ¿Usted está atrever a decir? Yo tengo 30 años y voy para 31. Toma. Pero usted es un indiscreto. Estoy de mis mejores mujeres. Mira, le preguntó la edad a una mujer. Y peor aún, que si tenía cesárea y que si era atravesado, pero... No, que si era vertical o horizontal. No, pero... Porque ya habló. Dame yo mejor hablar. No le enseñes. No le enseñes. No. No le enseñes. ¡Eh! ¡Eh! Tú sabes que aquí estamos como Nuria. Mira, para Jane, para Jane, para Jane, para Jane, para Jane. Gracias. ¡Gracias! Eso es, Jane, gracias. Y todo el que quiera aparecer en ese listadito de patrocinantes, que manden su superchat. Mírense, mírense, mírense. Lo leemos, lo leemos. ¡Claro! ¡Léalo! Tú eres la de arriba, tú eres la de arriba. Ajá. Ok, José Fina Díaz. Araceli Pimentel. Artemio Mariñez. Verónica García. José Reynoso. Geraldo Leven. Caribeira Quino. Geraldo Leven. María Tena. Plátano Latvia de Desva. Caribeira Quino. Patricia Vázquez. Artemio Mariñez. María Agri. A Patricia y la China. Olfa Soto. Carlos Díaz. Emanuel Rojas. Miguel Neris. Jokaira Ten. Albert Peña. Adriano Jiménez. Y Florence. Julia Maldera. Claribel Aquino. Yaira Valerio. Mireia Barcelona. Julio Sánchez. Verónica García. Janeth Villas. Licenciada Inés de Fernández. Verónica García. Janeth. Para todos ustedes. Gracias. 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 Ahí nos parecíamos nosotros al Pachá. ¿En qué nos parecíamos al Pachá? Y que. Cuando él está anunciándolo con el contenido. Este sábado. Pégate yana con el Pachá. Bad Bunny. Mira. Vámonos inmediato con otro Dracari. ¿Te parece? Claro que sí. Vámonos con un Dracari. Vámonos con un Dracari. A ver con cuál me voy. Ah. Me voy con lo de la rosmaría. Drac. Drac. Dije Drac. Drac. Ah. Ok. Ok. Era para ver si estaban en eso. No. 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 No.